El Cuerpo de Agentes de Tránsito de la Secretaría de Movilidad de Cali continúa sus labores de control y regulación a la invasión de carriles exclusivos del MIO y de bicicletas. Motociclistas valoran esta labor que salva vidas. Hay que respetar todas las normas porque así todos podemos convivir en comunidad respecto a lo que se debe respetar de cada quien y más el espacio de las ciclas. Respetar cada quien los espacios de los vehículos. Estos operativos se vienen realizando en la carrera primera entre calles 13 y 15, además de la calle quinta entre carreras 42 y 27, donde se colocaron más de 350 comparendos y se inmovilizaron más de 70 vehículos.